Buenos días gente, soy Etel y bueno, hoy es 25 de diciembre, gente, feliz navidad para todos, son las 10 de la mañana, pueden ver que me saqué las trenzas, no las aguantaba más, la verdad las quería tener para navidad, igual las trenzas que tenía no pegaban mucho para navidad, así que bueno, por eso ando con el gorro, mañana ya voy a la peluquería, me hago el pelo, me lo re, porque ahora parezco el principito valiente, les digo, pero bueno, gente, ¿qué voy a hacer? Hoy es navidad, 10 de la mañana, voy a salir a recorrer, tenemos exceso de comida, exceso, mucha, mucha, mucha comida, hasta paquetes sin abrir, tenemos 5 tortas, imagínense, más masas, o sea, es demasiada, demasiada comida, ¿por qué? ¿por qué pasó esto? Porque una de las cosas que había encargado, se equivocaron de fecha, era para fin de año, me lo trajeron este para navidad y bueno, la cosa que tuvimos como doble, doble comida, entonces bueno, ayer no andaba como con el tiempo, uno, saben que Christmas, o sea, el día, el 24 uno anda arriba para abajo todo el día, pa, 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 y bueno, y me hubiese gustado darlo ayer, pero bueno, la cosa que voy a salir ahora, a caminar acá por el barrio, yo, viste, he visto por acá alrededor alguna gente que anda en la calle, sí, he visto algún perrito, y bueno, no voy a filmar cuando se lo doy a la gente, no, no es la idea de hacer un video, ay, mira, ahí está, haciendo una acción solidaria y lo filma, no, no, lo haría igual sin filmar, pero bueno, como soy youtuber, sí voy a mostrar lo que voy a hacer, pero no filmar a las personas, me canso, y sí, sí, hay un perrito por la calle, algún perrito, sí, lo filmo, hay un perrito, sí, se lo filmo, pero bueno, ahora les muestro, tengo cupcakes, media lunitas rellenas, pebetas rellenos, y es, ah, y jesuitas, jesuitas que yo no las pedí, no soy de las jesuitas, y bueno, mis invitados han comido alguna, pero en realidad una, y nadie va a comer las jesuitas, así que no me gusta, yo a las jesuitas les sacaba la partecita de esa crema rara, y me comía la parte de arriba, pero, ¿por qué desperdiciarlo así?, prefiero dárselo a alguien que tenga hambre o que lo necesite, uh, ¿por qué me canso tanto?, así que bueno, ahí tengo el bolsito ahí atrás, y bueno, me va a ser un poquito complicado, porque voy a andar con la bolsa y la caja de los cupcakes en la mano y el teléfono en la otra, así que miren mis caravanas, ahí, me encantó este gorro que lo encontré en el supermercado de Uruguay, obviamente, yo decía, pero celeste no pega, y después me di cuenta, claro, Uruguay por la bandera, Uruguay los colores, y no sé si por el mundial, porque la sidra, para los que me siguen, la sidra Santa Rosa, yo digo, ¿por qué está medio celestita la parte?, y claro, y todo por el mundial, se ve que le hicieron antes que quedáramos afuera, no sé, pero bueno, qué lindo recuerdo me lleva, aunque no pega, pero bueno, ahí, y bueno, obviamente con el busito de Santa, y bueno, así que bueno, voy a salir, voy a salir, estén para que eso esté más fresquito, así que bueno, comencemos con el video, gente, feliz navidad para todos. Bueno gente, acá les muestro lo que voy a dar, todo está sin tocar, solo falta una jesuita, tenemos comida de más, como les dije, y bueno, estos tebetes están sin tocar, media lunita sin tocar, y bueno, se han comido dos o tres cupcakes, nada más, y tenemos cinco tortas, así que imagínense, bueno, así que bueno, vamos a salir, vamos a salir a caminar por ahí, obviamente, si son personas, miren, miren qué lindo que decoré la ventana, después, después le hago un trucito de como decoré en navidad, pero bueno, obviamente no voy a filmar, si se lo doy a gente, si hay un perrito por la calle ahí abandonado, si se lo doy, lo filmo, pero a gente no me gusta filmarlo, pero bueno, por qué tirar todo esto que está fresco y sin tocar, así que bueno, me gratifica hacer esto, y bueno, sí, obviamente lo filmo, porque es una partecita, pero no me gusta como utilizar, como que estoy haciendo una buena acción para filmarlo, simplemente si lo voy a hacer, y lo filmo, no lo podría filmar, pero como soy youtuber, lo muestro, pero no es la idea de enfocar a las personas que están en la calle, y hoy miren cómo, no, no, esa no es la idea, si hay un perrito solito, ahí sí, ahí lo filmamos al perrito, que me imagino que el cupcake se lo debe de obrar, ahí en el caso de darle al perrito, le tendría que sacar el papel, porque si no, así que bueno, sí, gente, vamos a ver, a ver si hay alguna persona que necesita algún perrito, cosa que no vamos a comer, tenemos demasiado, gente, así que que lo aproveché otro. Bueno, gente, qué lindo, qué lindo, cómo se siente el ambiente, así, este, justito agarré, no venía filmando y me choqué con un vecino, este, ni bueno, obviamente, le dije feliz navidad, y me dijo, no conocía a mamá Noel, qué lástima que no lo pude filmar, no estaba pronta, este, pero ay, qué tranquilidad, qué lindo, y el día no está muy, no, a ver si después a ratito nos vamos hasta la rambla, no he ido todavía a mirar por ahí, porque bueno, hemos tenido unos días tan así como de playa, ¿no? Espero que ya mañana comiencen, y bueno, qué lindo el ambiente así, navideño, este, no sé, vi algún auto que se iba, con todo, quizás se iba en algún lado, con el perrito y todo, y bueno, esta, la mañana, en mi casa están todos durmiendo, todavía nos acostamos tarde, y bueno, la sobremesa, ¿no? La sobremesa, todo lo que sobró, se me explotó una sidra, no una sidra, un durazno fish en el congelador, lo puse así para enfriar, claro, es que no me entraba toda la comida, tenemos una heladera normal, y bueno, y no entraba toda la comida, y bueno, las bebidas las íbamos poniendo de, como se dice, ay, ¿por qué me canso tanto? Las bebidas las íbamos poniendo de a poquito enfriar en el congelador, porque bueno, este, como rentamos las casas, no venía con una helera, se dice, y bueno, mucha comida, exceso de comida tuvimos, bueno, como pueden ver, todo cerrado, el almacén está cerrado, obviamente, quizás alguno abra en la tardecita, ¿no? Quizás se encuentre algo abierto después, pero bueno, vamos en busca de, yo sé por dónde anda, esta gente la he visto por las paradas de los omnibus, y en la puerta del supermercado hay un señor con dos perritos, que al final los huesos los tiré, porque, no sé, tenía muchos días, tenía muchos días los huesitos para los perritos, que le había dicho, para los que me siguen, porque no les voy a dar cosas feas a los perritos tampoco, ¿no? Así que continuemos, gente, acá, en Navidad, en Malvin, 25 de diciembre del 2022. Bueno, gente, ay, qué contenta, qué linda, qué linda acción, como les digo, yo esto, le di la primer bandejita a una persona que estaba durmiendo en una esquina ahí, este, en Esmalo, desperté y veía que como que estaba, se estaba moviendo, y le digo, señor, señor, el muchacho joven, este, señor, señor, lo desperté, sí, lo desperté, y bueno, le di una bandejita, no sé si la de medialunitas rellenas, y le digo, si no te ofendes, está sin tocar, y dijo, uy, sí, qué bueno, este, y no se ofendió, porque a veces que quizá gente se puede ofender, ¿no? Y bueno, le digo, y mira, tengo acá unos cupcakes, le di dos, nada más, ¿no? Le iba a dar todo a una, vamos a ver, a repartir, ¿no? Este le digo, mira, tengo algo dulcecito también, y le digo, agarra un cupcake, y le digo, dale, agarrate dos, le digo, porque bueno, también no es solo cuestión de darle todo a uno, ¿no? Hay que repartir, así que, no sé si ven la playa de allá, uy, qué lindo, este, ay, qué lindo, pero como, que, y bueno, se lo devoró, así, el primero que agarró se lo devoró, y qué lindo, me hace sentir, como que, no sé, me hace sentir buena, como que hice algo bueno, gente, como les digo, no es, eh, solo por, porque, ay, voy a filmarlo, sino que lo hubiese hecho también sin filmar, si no fuera youtuber, pero bueno, como soy youtuber, filmo todo lo que hago, en mi casa ya los tengo podridos, pero bueno, qué linda, qué lindo, este, que los haya, eh, como se dice, apreciado, así, eh, bueno, gente de la calle, ¿no? Eh, yo qué sé, eh, ojalá esas cosas no existieran, pero bueno, el mundo perfecto no existe, gente, gente, así que, bueno, vamos en busca del segundo, gente, bueno, gente, el señor que vine a buscar específicamente, que siempre está en la puerta del supermercado, no está, vemos unos perritos ahí, ¿serán de, será abandonado el perrito, o será de alguien que está ahí afuera? Vamos a ver, ¡Pah, qué solazo que está saliendo, por Dios! No sé si será de alguien y anda suelto, o es abandonado, vamos a darle un cupcake, a ver, ¿será que le doy? ¿Será que está abandonado? No, no tiene pinta de ser abandonado, ¿qué dicen ustedes? No, no creo, a ver, ay, hay dos, no, yo creo que no, bueno, yo se lo voy a dar, capaz que el dueño me ve dándole cupcakes y se enoja, ah, ¿qué hago, gente? Ay, miren, ando con las cosas acá, un poco incómodo, me quiero deshacer de los cupcakes, se los voy a dar, ay, pero esta está embaraza, yo se los voy a dar, gente, a ver, a ver, a ver, disculpen la prolijida, pero vamos a darle, vamos a, ay, sí, yo creo que sí, es abandonado, vamos a darle un cupcake, vamos a sacarle la, ay, miren ahí, ay, ¿qué pasó? Ay, no, pero no me toquen, no me toquen, pero no me toquen, que esto se lo tengo que dar, a ver, es que no quiero que se coman el papel, gente, miren, vamos a poner estos dos, así, vamos a cerrar ahí, pero no quiero que metan la trompa en, ay, acá tengo los perritos, qué lindo, a ver, que se me complica para filmar y, a ver, es que no quiero que se coma el papel, ¿qué pasó, perrito? Feliz Navidad, ay, se lo doy así, a ver, ay, pero se lo come con el papel, gente, no, no, se lo comiera con el papel, vamos a sacar el papel al otro, ay, no, qué inteligente, miren, no se lo comió con el papel, ¿no le gustó? Ay, sí, ay, qué inteligente, no sé, la boluda soy yo, ¿dónde está tu amiguito? ¡Está rico! ¡Feliz Navidad! ¡Está rico el cupcake! Ay, le daré un... Tengo las manos, se me ensució las manos, le daré un... un, ¿cómo se dice? Un... Ay, Dios mío, vamos a darle un sanguchito, vamos a darle un sanguchito también, para que coma algo dulce, para que él disfrute su Navidad también, ¿por qué no? A ver, tendría que haberle dado el dulce, el... el sanguchito primero y... ¡Qué lindo! ¿Querés un pebetito? ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué lindo! Ay, gente, a mí me da una pena los perros en la calle, saben que allá no existen los perros en la calle, es muy difícil ver un perro en la calle, está muy controlado eso, ay, yo le doy otro, ay, no... ¿Querés otro? ¿Sí? ¿Querés otro? Ay, está viejito, ¿querés otro? Mira, ay, qué lindo... A ver, ¿te puedo tocar? ¿No me vas a morder? Ay, yo creo que le doy toda la bandeja. ¿Dónde está tu amiguito? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene tu amiguito? ¿Eh? ¿Querés otro? ¿Sí? ¿Querés otro o no? Bonito. Ay, te voy a dar otro más, porque esto es para las personas. Te voy a dar uno más nada más, ¿ok? Uno más. Uno más. ¡Oh! Capaz que usted dice, qué pelotuda esta, no... Qué lindos los perritos. Bueno, comentándole, mi amiga decía, porque lo vi bastante tranquilito en Fuegos Artificiales, y dice que hay una gran campaña este año, bueno, por los niños, más niños especiales también, ni los perritos. Y bueno, está bien. A mí me gustan, pero me gustan así los de luz, ¿no? ¿Querés otro cupcake? ¿O ya te llenaste? Ay, parece que... Vamos a darle otro cupcake. Porque el amiguito anda por allá, como que se fue. Tu amiguita se fue. Ya no necesito sacarle el papel, porque vos estás muy inteligente. A ver... A ver... ¡Ay, sí! Vos le sacás el papel. ¿Qué es nena o varón? Ay, yo no sé si está embarazada o tiene algún problemita. Miren ahí los costaditos. No sé si... Ay, me muero si está embarazada. Debe ser una niña. A ver, que no veo. Ay, no veo. Ay, ¿será que está embarazada? Si está embarazada, te voy a dar otro más. Espero que esté embarazada, aunque tampoco está muy bueno que esté embarazada, porque si está en la calle, los perritos quedarían en la calle. O está enfermita, no sé. Díganme ustedes. ¿Está embarazada la perrita o no? ¿O tendrá algún tumor? No, pero es de los dos lados. Ay, no me digas que estás embarazada. Se me parte el corazón. Ay, si estás embarazada, ¿sabes qué? Uno para los perritos. Te voy a dar otro más. Le voy a dar... Ay, gente. Esto es para las personas. Pero bueno, ¿cuántas banderas? Ay, tengo las jesuitas. Te voy a dar este y una jesuita. Parece que le gusta porque está metada a embetear. Mirá, tenés otro pebetito acá para tus niñitos. No se comió el papel, gente. Yo soy una bestia pensando que eran bobos y que les tenía que sacar el papel. ¿Uno más? Ay, sí, uno más. Qué bonito. Y te voy a dar una jesuita y bueno. Bueno, y me voy a seguir. Quizás se encuentra algún otro perrito por ahí o cualquier persona. Vamos a darte una jesuita. Ay, se me complica, gente, para filmar todo. Necesito un camarógrafo. Necesitaría un camarógrafo. A ver, a ver si te gusta la jesuita. A ver, a mí no me gusta lo personal, te digo. Todo te gusta. Tenía unos huesitos, pero no te voy a dar comida vieja. Parece que está viejita. Qué linda. Ay, qué bonita. Me muero de amor. Bueno, vamos a buscar algún otro amiguito porque no te voy a dar todo a vos. Si en la vuelta no encuentro nada, vengo y te doy todo a vos. ¿Está? Pichucha. Ay, me quedaría acá, gente. Voy a buscar otro amiguito o alguna persona, ¿sabés? Si no, vuelvo y se lo doy todo. Pero bueno, creo que... Sí, yo creo que está embarazada. Ay, sí, está embarazada. Sí. Bueno, si no encuentro a nadie, se lo doy todo a ella. Ay, qué bonito. Bueno, el amiguito que andaba por ahí se fue. Se ve que no tenía hambre. Seguimos recorriendo, gente. Acá, el Malvin, Montevideo, Uruguay. Bueno, acá hay un contenedor y si no me equivoco... Ay, ahí el perrito, sí. Miren acá revolviendo. Acá está revolviendo el perrito. Bueno, vamos a darle también a él. Ay, es el mismo, pero no se veía del otro lado. ¿Qué dio toda la vuelta a manzana? Y vamos a darle, a ver si me acomodo acá. Claro, este dijo, no, allá en el contenedor hay más comida. Pero mi comida es de más calidad. Me voy a sentar acá. Mi comida es de más calidad. Te voy a dar un cupcake. Ay, a ver. Vení, vení. No te asustes, no te voy a hacer nada. Ay, no, no me metas la trompa ahí. Ahí te lo dejo. Ahí, no quiero que me meta la trompa ahí porque... Sí, a ver. Se me complica, gente, para armarme todo yo acá. A ver. Eso está limpito, no está sucio el contenedor. ¿No te gusta mucho o ya te llenaste acá con la basura? A ver, a ver si este se come el papel. Ay, no. Este se comió el papel. No me digas que se comió el papel. No. Ay, se comió el papel este. Yo pensé que se lo había... Como el otro lo sacó. No me digas que te comes el papel. No. Ay, no. Tiene toda la boca roja de... No te puedo creer. Bueno, vamos a darle un sanguchito. No, si le doy otro. Ay, no. Se comió el papel. Por Dios. El papel no se come. Pensé que... Ah, pero este está medio exquisito. Parece que es más de lo dulce. A ver. Ah, sí. Este como que no me da mucha bola, ¿eh? Como que se hace el interesante. Te haces el interesante. Te voy a dar otro. Otro sanguchito. Sí, te voy a dar otro sanguchito. Acá. A ver. Vení. Ay. Ey. Vení. Está lleno. Bueno. No lo quiso. Pero se comió el papel. Ay, no. Por Dios. No. Pensé... Como el otro se lo sacó. Pensé que este se lo iba a sacar también. Ay, no, gente. Bueno, vamos a buscar más perritos, gente. Bueno, gente. Me acomodé ahí. Seguimos. Y, bueno, gente. Miren. Hay una parrillada abierta. En Navidad. Guau. Guau. Está abierta la parrillada. Aunque, ¿quién va a venir a comer a una parrillada con toda la comida que tiene del otro día, ¿no? Está abierta la parrillada. Así que, bueno, si alguien ve el video, alguien de acá y de cercano y quiere ir a comer a algún lado, parrillada el decano. Es acá en, a ver, en qué calle. Donde estamos. En Michigan y Orinoco. Parrillada el decano. Abierto. Así que, si quieren venir a comer abierto el 25, mira, acá dice. Acá dice, abierto el 25. Será todo el día. Son las 10 de la mañana. Pamplona, pollo, cerdo de lechón, pollo relleno y ternera al horno. ¿Será que entramos y preguntamos si, si será que viene gente hoy? Vamos a entrar, total, yo soy careta. Vamos a entrar. Uy, miren qué parrillada, por Dios. Bueno, vamos a entrar y a preguntar. Ya saben que yo soy careta. Hola. Buenos días. Feliz Navidad. Gracias igualmente. ¿Quién me habla por ahí? Esto es para YouTube. ¿Quién me habla? Ah, por allá. ¿Así que están abiertos todo el día hoy? Ok. Hasta que las velas hablan. Hasta que las velas aguate. ¿Será que viene gente hoy? ¿Han abierto otros 25? No estamos abiertos. ¿Todavía no? Sí, estamos abiertos. Ah, ya, ya. Pero, ¿ya han abierto otros 25 también? Bien, abrimos los 25, no. El primero no. El primero no. ¿Y viene gente o no? Bueno, entonces tenemos. Ok. Ojalá, ojalá. Bueno. Felicidades. Igualmente. Chao. Qué lindo el arbolito allá. ¿Vieron? La parrillada había. Eso está bueno. Eso está bueno. Ay, miren. Allá, no lo voy a enfocar. Pero hay un señor en la basura y se lo voy a dar. Pero no lo voy a enfocar, gente. Bueno, gente. Me deshice de todo. Ya les voy a contar. Estuve hablando un rato con él. Y bueno, el señor, les voy a hacer el resumencito. Ay, por si les interesa. Porque me pareció muy interesante. Cómo uno siempre aprende cosas y aprende a ver las cosas del otro lado, ¿no? Bueno, el señor estaba revolviendo la basura y yo me lo acerqué. Si no se ofende, le digo, tengo acá unas cositas que están sin tocar. Y bueno, él decía, no, ¿cómo me voy a ofender? Y bueno, empezamos a hablar ahí. Y él me decía que la comida del contenedor, qué cosa de loco, ¿no? Cómo uno tiene que aprender a apreciar lo que tiene. Porque me decía, la comida del contenedor, porque él vive en Cantegrí de Malvin, me dijo. Y tiene perro, gato y todo. Y al final le di todo. Le dejé todo. Y me dijo que tenía medio cordero ahí para los perros. Él separaba la comida de los perros para la de él. Y bueno, me canso. Voy caminando y les voy contando para el que le interese. Ya, miren. Me deshice de todo. Le dejé todo a él. Y usted me dijo que tenía perro, gato, todo. Y bueno, el señor me dijo que vivía acá en los Cantegriles de Malvin. Y que fue preso político. Le faltaba un ojito. Que fue una paliza que le dieron. Y me dijo que recibía una plata de crisol, puede ser, para los presos políticos, algo así. Bueno, pero dice que no le alcanza. No le alcanza para alquilarse algo. Y bueno, está viviendo en el Cantegriles. Entonces, miren. Como siempre yo le voy hablando. Pero bueno, miren lo que es el 25. Por acá, a los alrededores de Malvin. Muerto. Pero mucha gente haciendo ejercicio. No se sirve para la rambla. No. La rambla se las hago al rato. Le voy contando esto que estaba hablando con el señor. Entonces, bueno. Me dice, yo prefiero. A mí no me da vergüenza sacar basura de los contenedores. Me da vergüenza robar. Entonces me contaba que él, obviamente en el ambiente que está, dice que siente los comentarios. ¿Cómo me dijo? Oh, arrastré a una vieja por el teléfono. Eso es como el vocabulario que usan cuando le sacan el teléfono a alguien o algo. Me dice que ellos cuentan muy gracioso. Hoy, hoy hice 800, hoy hice esto. Este ni él se queda mirando calladito la boca, ¿no? Que no está de acuerdo con eso. Que él dice que prefiere salir a comer comida de los contenedores en vez de salir a robar. Entonces, este, bueno. Me decía eso. También hablamos de la policía. Este, en que las mujeres, y me dijo, miren lo que me dijo. Las mujeres, que yo ni las llamo mujeres, cuando tienen, este, cuando están embarazadas y van a dar a luz. Algunos dicen que llaman a la policía enseguida. Pero cuando van a buscar un malandro, son las primeras en apedrearlos. No sé si me entienden todo lo que les quiero decir. Y bueno, yo ahí empecé a hablar. Y que la policía, la verdad que en Estados Unidos se la respeta mucho. Y la policía, la verdad que está para cuidarte. Y hay que respetarla. Acá es, la verdad que es una vergüenza la falta de respeto a la policía. Pero bueno, este, uno a veces, cuando está, como decía en algún otro video, está acá y no sale. Y piensa que las cosas están bien. Y no, hay muchas cosas que están mal, gente. Este, así que bueno. Ustedes, les voy contando esto porque me resultó interesante compartirlo con ustedes de lo que estuve hablando. Obviamente, como les dije, no lo iba a filmar. Y bueno, pero, tan, cositas, cositas que suceden. Y bueno, la realidad, la realidad. Y bueno, se fue contento. Dice que lo más importante es tener salud. Uy, después con el teléfono torcido. Y es verdad, lo más importante es tener salud. Y bueno, él me decía que él no está de acuerdo con salir a robar una viejita o salir a robar. ¿Está? Así que bueno, gente, voy a dar vuelta a la cama. Yo me estoy perdiendo. ¿Dónde estoy? Yo caminando, caminando y no sé para dónde voy, gente. Ah, sí, me pasé, me pasé. Vuelvo para atrás. Así que, de verdad, doy vuelta a la cámara y me despido. Hoy, Navidad, gente. Navidad acá en Malvin, Montevideo, Uruguay. Así que, gente, bueno, di vuelta a la cámara. Me acabo de dar cuenta que hay una panadería abierta también. Así que no es todo tan cerrado. Quizás con el correr de los años ha cambiado, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando yo vivía acá, el 25 no se encontraba nada, nada, nada abierto. Y el primero. Y bueno, veo justo la panadería donde encarguen cosas. Está abierta. Así que para la gente de acá de Malvin, si alguien o cercano anda buscando una panadería, vengan acá a Río de la Plata y Rimac. Si no me equivoco, a ver. Río de la Plata y Orinoco. La panadería Mar del Plata está abierta. Y el restaurante. Si se quedaron con hambre, si se comieron todo ayer, también pueden ir a la parrilla. Gente, no me puedo ver con el pelo así. Me lo saqué. Las trenzas me han arruinado el pelo. Pero como está corto, no importa. O sea, mañana ya estén a ver si encuentro algún lugarcito por acá y ya me lo arreglo. Así que, pero qué suerte. Hoy con el gorrito no lo van a ver tanto así. Le gustan mis caravanas, ya se las mostré. Así que bueno, gente, no la quiero hacer muy larga. Video cortito, el 25 acá en Malvin, Montevideo, Uruguay. Y bueno, estoy contenta. De verdad que estoy contenta que le haya dado comida a los perritos. Y bueno, al señor también y al otro muchacho que estaba ahí. De verdad que la cara se lo devoró así. Y digo, wow, tenía hambre. Así que bueno, este, me siento por dentro, como se dice, me siento, me siento feliz por dentro. Feliz por dentro. Que hice algo lindo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en la próxima. Feliz Navidad para todos mis suscriptores. Los que no son. Los que me ven por primera vez. Para todo el mundo. Para los que me odian. Que todavía no me han salido todavía. Eso es lo bueno de tener un canal pequeño. Pero bueno, yo sé cómo manejarlo. Así que bueno, gente, feliz Navidad para todos. Y nos vemos en la próxima. Bye. Gracias. 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 Gracias.